Dime si aún extrañas el ayer Dime si te es fácil estar de pie Dime si tus labios no me llaman Dime si tus brazos me reclaman Dime si te cuesta arrimarte a otra piel Dime si me vienes Dime si te aferras a mi espacio Dime si tus pasos van despacio Dime si tu risa se apagó Dime si extraviaste la ilusión Dime si añoras a la luz en tu cabello Dime si no de antes fue tan bello Dime si tu vida aún es sencilla Dime si algo rueda en tu mejilla Dime si tus manos se han posado Sin querer sobrecaricias el pasado Dime si me sientes con la brisa Dime si aún extrañas nuestra brisa Dime si tu mundo se engane Dime si tu mundo se acabó Dime si tu orgullo se mató Dime si tu orgullo se mató Dime si tu orgullo se mató Dime que me extrañas como yo Dime si te aferras a mi espacio Dime si tus pasos van despacio Dime si tu risa se apagó Dime si extraviaste la ilusión Dime si añoras a la luz en tu cabello Dime si lo de antes fue tan bello Dime si tu vida aún es sencilla Dime si algo rueda en tu mejilla Dime si tus manos se han posado Sin querer sobrecaricias el pasado Dime si me sientes con la brisa Dime si aún extrañas nuestra brisa Dime si tu mundo se acabó Dime si tu orgullo se mató Dime que me extrañas como yo Dime si aún me quieres Dime si aún me quieres Dime si aún me amas Que soy tu ilusión Que soy tu cariño Dime si aún me quieres Que soy la brisa que te abraza Dime si aún me amas Que tu vida es mi amor Que tu vida es mi amor Dime si aún me amas Dime si aún me quieres Que me sientes contigo Dime, dime si aún me amas Que me extrañas como yo